Tengan todas buenas tardes, amigos de la prensa. Autoridades de gobierno dieron a conocer este 16 de noviembre las acciones que han decidido tomar ante la inminente llegada del huracán Iota a El Salvador. Toda Centroamérica se encuentra en este momento en alerta roja y El Salvador no es la excepción. Nosotros estamos activados como sistema, tenemos al ejército, a la policía, al minsal, a medio ambiente, a los bomberos, a protección civil. Hoy ya el huracán es categoría 5, que es el máximo nivel que se tiene registro. Entonces nosotros al tener ese tipo de huracán no podemos más que tomar acciones preventivas. Tenemos albergues activados, tenemos a todos los trabajos, a todos los equipos territoriales en sus posiciones precisamente para alertar y para convocar a la población más vulnerable a que tome medidas y también nosotros generarle medidas a estas personas. En la misma conferencia de prensa, la comisionada presidencial Carolina Recinos también recordó que se mantendrán monitoreando el comportamiento del huracán en el territorio salvadoreño. Tenemos más de mil albergues alrededor de todo el país y el Ministerio de Salud desde el día de ayer está sanitizando todos los albergues y generando las condiciones para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. A partir de este día se estructura un plan especial para atender todas las poblaciones aledañas a la presa El Guajoyo, a la presa Cerrón Grande, que son tres departamentos, que tiene influencia sobre tres departamentos, a la presa 5 de septiembre, a la presa 15 de septiembre. Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, se mostró preocupado por el desarrollo de otro fenómeno natural en el Atlántico. Esto pues, obviamente, también está acompañada esta información de otro sistema, ese todavía está en observación, ya estamos investigando, ya se está monitoreando, pero es un sistema, es otra baja presión que estaría dándose el fin de semana. Todavía no se ha desarrollado, pero ya es importante que todo el mundo sepa que estamos en el constante monitoreo de estos sistemas. En otro punto, el Ministerio de Educación dio a conocer que la prueba de avanzo queda suspendida, debido a la llegada de este fenómeno natural a El Salvador. De momento, se espera que el huracán Iota llegue al territorio salvadoreño, convertido en depresión tropical, después de haber pasado por los territorios de Nicaragua y Honduras. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.